Vamos a Rosandra Molina, ya la habíamos anunciado y la habíamos visto además con esos dos perritos que al parecer ya tendría quien los adopte. ¿Cómo le va la veterinaria más famosa? La verdad que tengo una suerte barba, yo tengo un montón de perros y llego acá y ya enseguida se regalan, les agradezco muchísimo. El de Mirta me da suerte los mismos. Sí, pero no, les agradezco porque cuesta, cuesta ubicar cachorro. Pero bueno, para el Día del Padre, un regalito. Bien, entonces ya estarían regalados los perritos que trajiste, son dos machitos. ¿Tenés más perritos en la veterinaria? Sí, sí, hay perros y gatos, así para el que quiera, se tiene que anotar, que me hable a la tarde, a partir de las 5 de la tarde, porque yo ahora llego y ya entro en un examen final. Hay una señora que dice que ha llamado para venir a buscarlos. Sí, capaz que la señora esté llegando. Ahí está Nico con los perritos, nuestro productor, ahí mirá. Ahí está Nico, si querés llevar uno también, ¿no? Ahí está, ¿qué lees? El mejor regalo para el Día del Padre, lleven un perrito. Nico, llévate un perrito a la casa. Pero, ¿están regalados los dos? No, todavía no, están pendientes, porque si no los vienen a buscar, esta gente... Pero, quiero decir, ¿llamaron por los dos o por uno solo? No, llamaron por uno. Entonces queda uno. Queda uno, si no, lo van a llevar acá, gente de acá. Perfecto, excelente. Y si no, por Pellegrini y General Paz, allí en los 5 vayan y busquen, que hay muchos cachorros. Yo no llevo más. ¿No? Uno más y me corren a mí de la casa. Vos lo tenés a coche, no, yo tengo tres perras y tengo gatos. ¿Te acordás que me lo dije a coche? Sí, se porta bien, no es cierto. No, se porta bien. Por eso le puso coche. No, no me va a abocar. ¿Qué coche? Yo le puse el nombre, y los perros son como los dueños. O sea que tu pregunta ya está respondida. Bueno. Bueno, pero hoy vamos a hablar de otro tema que los otros días lo mencionaste. Lo mencioné, sí. Con el tema de las palomas y demás, ¿no? Bueno, y me ha llamado mucha gente para que tratemos este tema, que es el tema de las palomas. En las palomas se han vuelto como una, comillas, una plaga. Las palomas se les puede llamar la rata voladora por la cantidad de enfermedades que transmiten y la gente no sabe, no sabe. La materia fecal de la paloma se volatiliza y uno la puede inspirar y puede provocar muchas enfermedades. Imagínate, una paloma hace 12 kilos de materia fecal por año. Una. Yo he contado en edificios de Tucumán más de 500. Ni hablar tribunal, ni la casa de gobierno, las facultades, yo que recuerdo todas las facultades. La plaza. Se codican en lugares, ¿cuál es el lugar de hábitat? A ellas les encanta, incluso con palitos arman sus nidos, pero les encantan los taparrollos, les encanta donde está el aire acondicionado. Claro. Entonces, la materia fecal puede ingresar, ¿entendés? Y como se volatiliza, provocar enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Y muy peligrosas. Yo he tenido una, hemos perdido un colega a causa de una enfermedad de las palomas, gente enferma, y la gente no toma conciencia. Pero lo que pasa es que nosotros, a ver, está bien, es bueno que ustedes como profesionales nos aclaren, porque los otros días mismo dijiste que teníamos la costumbre de ir y de darle de comer a las palomas, de alimentarlas y todo lo demás. Yo creo que tenemos el móvil, después seguimos o ya. Bien, después. Perfecto. No, para hacerte la siguiente pregunta, ¿no hay una forma de controlar que no nazcan tantas palomas? La única forma, sí, hay distintas formas de controlar las palomas, pero tendría que estar prohibido que la gente les diera de comer, si sugieran la cantidad de enfermedades que transmiten. Cítacosis, salmonellosis, coxidiosis, tricomonas, parásitos, criptococos, montones. Y les dice que son las ratas voladoras. Son las ratas voladoras. Pero hay formas de ahuyentarlas. Viene incluso un grano preparado con una hormona, que lo que hace esa hormona es evitar que se reproduzcan. Claro. Entonces, pero eso es en el tiempo. Incluso se han usado por ahí aves rapaces como los halcones. Vos tenés un halcón y se van todas las palomas. Pero eso es trasladarle el problema a otro. Claro. Porque la paloma se va a ir a otro lado. Es decir, hay que controlar. Incluso hay gente en municipalidades donde ya las palomas han causado estragos, no solamente en los monumentos, porque su materia fecal tiene mucho ácido grico y destruye todos los edificios, los monumentos más lindos. Entonces se han usado los palomeros, que es gente que va a las casas como en unas redes y se las lleva. Pero eso ha causado mucha impresión a la gente y polémica. Entonces, lo que había que hacer también vienen unas especies de cables o alambres con tipo una electricidad para ahuyentarlas. Y caen sobre un plato con papas. No, no, no. No le hace nada. No le hace nada, solamente la asusta. Pero también se va y vuelve. La paloma está buscando comida. Hay gente que le da pancito, que le da comida. No sé si aquí en la Argentina, en Buenos Aires, mismo estaban con una lucha tremenda con eso. En Buenos Aires y en muchas ciudades de nuestro país. Y lo que yo quiero es que Tucumán no llegue después a tener esa cantidad de palomas que no sepamos qué hacer. De invasión. Entonces, si usted es consciente que la salud es una sola y que hay que cuidar la salud pública, yo con todo lo que amo, los animales, y vos sabés que yo me dedico a aves, yo he tenido la enfermedad, la citacosis, colegas míos, niñas, jóvenes, que ni la gente no se entera. Ahora están todos con el coronavirus. Pero las enfermedades que transmiten las palomas son importantes. Y son peligrosas. Y son peligrosas. Y si es una sola salud, la gente no le tendría que dar de comer. Pensar que la paloma simboliza la paz o el Espíritu Santo. Son muy dóciles. Las palomitas son muy dóciles. Por eso las usan los ilusionistas, los magos. Porque se dejan tocar todo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer, Rosandra? Se reproducen muy rápido. La recomendación tuya sería que las palomas deberían sacarlas de las zonas urbanas, ponerlas en los bosques, en las lungas. Yo lo que recomiendo es, primero, esto, ¿no es cierto?, los medios de comunicación que sirvan para alertar a la gente. Mis alumnos mismos encuentran una palomita y en vez de ponerse huarte y traerlas en algo, las traen besándolas así al lado de la cara. Y no saben, esa paloma puede estar enferma. Y hay gente que come palomas. Sí, la paloma es riquísima. Yo he comido palomas cuando era hecho. Te lo perdiste, no me digas. No, son ricas. Sí. Incluso se podría utilizar la paloma, ¿no es cierto?, para aquella gente que tiene menos y se la... Se podría. Yo digo, no sé, algún emprendimiento... Es que van a salir los grupos de censura y van a decir, pobres palomas. Por supuesto. Es todo un tema. Yo creo que lo importante es instalarlo... Es todo un tema. Pero es importante que la gente conozca. Es importante instalarlo al tema, el tema de las enfermedades y saber por qué tiene que haber menos palomas. Las hitas, las hitas. Hay una hita roja y una hita negra. No me importa qué color tenga la hita, pero transmiten. Transmiten. Y después se impregna la ropa. Pasa lo mismo con los pájaros. Porque viste que por ahí hay nidos en las casas también. Algunos gorriones, algunos pájaros tienen mucha hita. Hay que eliminar los nidos de las casas. Son ácaros, son ácaros. Claro. Entonces, elimine los nidos, trate de limpiar la vereda. No les ponga comida, ¿no es cierto? Hay lugares en el centro donde yo veo que la gente les está tirando comida, galletitas y todo. Entonces, la paloma vuelve y vuelve. Porque he estado en la casa de gobierno. Las mismas empleadas. Me dicen, doctora, ¿qué podemos hacer? Me preguntan. En los edificios, en las facultades. Y para la gente pobre, para la gente que limpia, es peligroso. Es peligroso e insalubre. Bien, para consultas, Rosandra Molina, Pellegrini es que era General Paz, ¿eh? Sí, te estoy leyendo la mente. No. Vos me creés que... No, no, no. Yo no quiero decir nada más. No. 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 No.